Con el campeón nacional Juan Oliva en la antigacho de ganadería Pedro Juan del Estado Amazonas, con Javier Jiménez Vildior, del mismo de Nueva Esparta, y el sequer, sequer en chino, mostrico, Díaz Peros Mostera, del Estado La Guaira. Todos esperaban este turno. Y aquí se los presenta, se viene todo. Dímelo. Amazonas, 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 Amazonas. El campeón nacional Juan Oliva en la antigacho de zapata, cuando la manga se va y se fue. Y se cayó el toro. Toro, La Guaira, La Guaira, monta el chino, mostrico. Ezequiel sequera, en chino, mostrico, Díaz Peros Mostera. El toro que va a llegar a la parte baja del tapón de la manga, el toro gira, el toro se viene. Con Ezequiel sequera de la guaira, se le aparta el chino, mostrico. Y se cayó el toro. Dímelo, Catejón. Táchira de arriba, Táchira de arriba, Táchira de arriba. El campeón nacional Juan Bordones. En Garrincha. El campeón nacional del estado Táchira. El campeón nacional Juan, el mujer Bordones. Garrincha de Miguel Cátar. El toro que se va a levantar. El toro que se levanta buscando la parte baja del coleador Bordones. Lo devuelve y le dice que no, que no va a girar. Lo pone a andar buscando la parte central de la manga. El toro que camina de la parte del tapón buscando la zona central. Se aguanta el animal. Lo pone a andar Bordones. Lo pone a andar Garrincha. Se le apartó. Y se aplastó el toro. Amazonas. 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 El campeón nacional Juan Olivo. En latigazo. Lo tenía. Ahora es la guaira. Ezequiel Sequera. En chino, mostrico de apero. Mostra. La guaira con el toro. Ezequiel Sequera. Dos minutos. Chino, mostrico. Díaz Perón, mostrero. Lo pone a Londresa. Lo quiere levantar. El del chino, mostrico. Se queda de la guaira. Se va a levantar el toro. El toro que se levanta y analiza. Analiza y busca el centro. Se viene el toro. Con Sequera, el del chino, mostrico. Que lo pone a andar. Lo pone a trachar. Por la talenquera se le apartó. Y se cayó el toro. Táchira. 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 El campeón nacional Juan El Mugueros Bordones. En Garrincha de Miguel Catar. El campeón nacional Juan Bordones. El toro que se levanta. Un minuto. El campeón nacional Juan El Mugueros Bordones. El campeón nacional Juan Bordones. Jean Carlos le dice. Ponlo a andar. Lo pone a andar Juan Bordones. Garrincha que se pone duro. Se le apartó. Y se cayó el toro. No. Está tirado. Tona solo. Tona solo. Tona solo. Tona solo. Dímelo. Amazonas. Sí, Amazonas. De arriba. Juan Olivo. En latigazo del estado, Amazonas. 30 segundos. Tona solo. Listo. Sálgase. Juan Olivo. En latigazo de ganadería Pedro Juan. Lo endereza. El toro que se endereza en manos del campeón nacional Juan Olivo del estado, Amazonas. Trabajando el animal. Tona solo. Tiempo vencido, Juan Olivo. Tiempo vencido, señores coleadores. El resultado del turno número 12. Ya lo tenemos, Michael. Gracias a ganadería Chirimeli. Queda de la siguiente manera. Para el campeón nacional del estado, Táchira Juan Bordone tiene una colia defectiva.